Viajó Fabián Capelletti, un colaborador de la categoría, hace 12 días, la otra semana. Y están trabajando en el autógrafo, estaban terminando de hacer el asfalto nuevo. Nosotros hablamos con ellos, les dijimos que esperamos hasta el 25 de octubre. Y para el 25 está terminado todo lo que es asfalto, que es lo más delicado, lo más difícil, lo más complicado. De ahí tenemos 10 días de margen, 15, para que terminen el resto. Que no es tan complicado. Si para esa fecha el asfalto todavía le falta y no está terminado, directamente la bajamos para donde viene. Pero depende de cómo evolucionen las obras, también del tiempo, que no acompaña últimamente, y los trabajos que vayan haciendo. Pero te digo, lo primordial es terminar la pista, el asfalto, que es lo más delicado y lo más difícil. Si está terminado para dentro de 10, 12 días, te diría que está confirmado en un 100%, pero tenemos que esperar.